Venga venga venga. Venga cáliz. Venga venga. Venga venga venga. Venga venga. ¡Uè venga buña, no toques! ¡Májame señor! me voy a dejar mi mito la llave pues yo me voy de una vez buenas tardes como están un jugo medio rapidito que tengo una visita en mi casa y los niños me lo deje solo oye esto porque usted se aguanta amigo que yo estoy primero que usted y ando rápido darte mami darte que tú sabes que tengo los niños solos allá mira mi mamá mi mamá ay dios mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá tú no lo conoces no, no lo conocemos pero usted ya cálmate que hay cámara pero que se muerto yo no tengo un hombre que lo saque espérete escúchame lo vamos a ver la cámara lo vamos a ver si la cámara que fue eso fue de lejos mami tranquila no aparece si yo tengo el abanico y tengo un televisor también el motor no por 14 mil pesos todo oye si le sube algo tú me llamas para transferte oye y la televisión no no si bien yo lo voy a decir a muchos le trae 1500 y esta silla cuando ahora dando cuenta que mejor coge la cosa y no hay que trabajar y hoy me ha comido muchachos y que es 12 que dos de 6 13 mami es que está cogiendo mucho cariño pero por lo menos me te digo más 55 y tú me da 30 para guardarlo tú sabes para pagar fianza eso delatan a uno se le prende como que llama la vaina esa que le dejan prendido como a ver que así sin comer 25 para que salgas rápido decir vete yo te paso un jugo yo voy de la comida bien preparadita hay de eso rápido no hay un chiquito chiquito ahora hay salto si se hace como mil pesos si hay santa maquita no va a cambiar nunca ahora muchacha mucho seguro filado ya mira dónde están oficial yo lo compré 829 765 no te lo está mismo gracias gracias vamos de carro aquí porque si lo pongamos allí lo alcanza a ver se va a mandar que lo tengamos que agarrar hoy te vamos a entrar el currito tú sígueme lo pasame que yo te lo vamos a agarrar hoy ya tú sabes un carro aquí y no vamos a entrar calladito imagina porque si no ve yo sé que se va a dar porque ya van varias denuncias y no tenemos pruebas con que agarrar y ya tenemos como cargar hoy casi ya tú sabes vamos véanme véanme eh venga 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 suéltelo suéltelo usted va a presa está preso también por complicar después no porque usted quiere que le explique usted quiere que le explique para que hablemos como la gente no venga prueba con que hagas que lo que teniendo es lo que son unos los dominicanos que lo que usted tiene que estar aquí el primero que es auto escúcheme a mi primero ya yo la de habla de la que se escucha mi primero de otros temas en el nuestro saque su hijo se roba abanico se roba televisiones se roba toda la vaina y ahora te viene no no tengo cuando usted quiere que le haga yo tengo un video de como todo lo que hay en el mundo son los mismos con cargol con la ropa desde 6 y 8 mundo ropa ya bueno pues mira me escuché lo que yo voy a decir escuché lo que yo voy a decir un video no no aunque mire su hijo tenemos pruebas donde su hijo está incriminado en un robo de motor un vídeo cualquier cosa entonces entonces quien es que no soy yo no ¿Quién es ese? Un salparece ¿Se parece? Con el mismo sombrerito Es un clon de IKEA Es un clon de IKEA Si usted tiene mellizos Usted quiere acompañarnos o nos acompaña Si no usted va a matar Si usted va a acompañarnos Si usted va a acompañarnos Usted lo va a matar Si está bien Cierra la puerta mami Cierra la puerta Cierra la puerta y vámonos No, no, espere mi mamá Cierra la puerta y vámonos Cierra la puerta y vámonos Juan, cállate a los locos Espérame ya papá Que yo voy ahora Vamos con un abogado Está bien Vamos, venga Adiós, pero venga acá Yo lo voy a decir todo Ya vale No sé cómo ella lo vaya a tomar No, pero yo tengo que decir Se lo hace a mi trabajo Doña Hágame el favor ¿Quién es? Soy yo, el oficial Núñez ¿Qué pasó? Hoy no, la audiencia mañana Sí, sí No, 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 no Sobre eso que usted va a hablar Pues me presta a mí ahora No, 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 doña Necesito hablar con usted Hágame el favor, venga Usted quiere vista, señor No sé ¿Qué pasó? Venga que necesito hablar algo con usted Dígame Por favor Yo no sé cómo usted va a tomar esto Yo le voy a decir Pero Su hijo anoche tomó una mala decisión ¿Cómo que tomó una mala decisión? Sí, doña Estaba en la celda Y agarró un pantalón Ya usted sabe Y Cuando nosotros fuimos Ya era demasiado tarde Yo lo siento mucho Usted sabe Así mismo Mire, él le Yo vine a decírtelo Porque es mi deber De hacerlo Mire, él le dejó esta carta a usted Dijo que le entregara esto Usted sabe Yo lo siento mucho Ay 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 Dios Te va a salir Ay 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 No No Ay, como no te sentes, no mi amor, ay, yo te voy a sacar, papi, que la casa es mi, como no te sentes, no mi amor. Madre, creo que si hubiera, si hubiera justicia, tú deberías estar aquí presa conmigo, tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquel abanico, la televisor, que eran de los vecinos, computadora, tú me ayudaste a esconderla? ¿Te acuerdas cuando robé el dinero de la cartera de mi vecino, fuiste conmigo a la tienda a comprar ropa, sin preguntar de dónde lo saqué? ¿Te acuerdas el teléfono caro que llevé y me ayudaste a vender? Ya no aguantaba este encierro, gracias por darme la vida y también por quitármela. Dios bendiga a aquellas madres que han formado hombres útiles a la sociedad y no delincuentes, a los que no le tiembla la mano para arrancar vida y robar lo que con tanto sudor y trabajo le cuesta a los demás. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, perdóname, perdóname, yo fui culpable también, yo fui la culpable, yo tenía que morir contigo, mi amor. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo, perdóname, 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 perdóname. Buenas Nocanza